Hola, buenas noches, bienvenidos a la información en Noticias Telemedellín. Gracias por estar con nosotros. A las 7 y 26 minutos comenzamos como siempre con las informaciones más importantes de hoy. Y empezamos contándoles cómo funciona la tecnología de última generación en el Foro Urbano Mundial para la Seguridad. Manuel Gallego de Noticias Telemedellín preparó un informe especial sobre cómo funciona la unidad móvil de toma de rehenes y además el Comando Especial de Operaciones que vigila desde las alturas. En otras noticias les mostraremos cómo quedaron las dos primeras uvas, unidades de vida articulada, que fueron entregadas hoy en los barrios Moscú y Versalles. Además, les tendremos detalles de las elecciones atípicas que se realizaron hoy en Bello, en donde no se alcanzó el umbral para la revocatoria del mandato del actual alcalde Carlos Muñoz y el abstencionismo fue protagonista. Estas son las noticias más importantes de hoy. Domingo, revisemos otros titulares del día aquí en Noticias Telemedellín. Bienvenidos. Controlado incendio en el cerro Quitasol de Bello, pero investigan manos criminales en el hecho. El martes se exhibe en Explora documental La Casa Pintada, Palenque de Colores, del realizador Federico Uribe. Reserva Expuesta, exposición del MAM que habla de la ciudad como territorio. Luego del triunfante junior, Nacional definió la nómina a Keira Rosario, Jefferson Duque, el gran ausente. Familiares, amigos y colegas despidieron a Arly Duqueiro, el guerrero que se adelantó en el camino. El español Oscar Sevilla se quedó con el título de la Vuelta al Valle. 1,300 personas corrieron hoy los 11 de la carrera, presta tu pierna. ¡Gracias!